Cero sopa en mi bolsillo y con la rabia acumulada Mil nuestras botas eran más que una enfermedad El diablo me seducía en esta fucking pieza Ya no era un bro cuatico sino un débil de cabeza Quería esa esquina donde estaba el grifo Entre calocondas y el precipicio El plan maestro lo tenía Era otro veneno de cadáveres En miseria risa interna Donde en la oscuridad no existe linterna Y esas voces sobre la pista que tramen a este gato Tres puntos atentos al mundo amarraban mis zapatos Donde Ray Char me llamaba pa' tranquilizarme un rato Eran setecientas cuatro razones que tenía Pa' cortarme de un puñetazo el brazo Dos K, dos B y un Relate Moki Pa' sentirme man en un funeral de zombie El factor del miedo venía de la once Donde mientras danse rara Rababa al bongle y al bomber Mi raza no era clan Y mi sonrisa se volvía cada vez más macabra En dos palabras La única que estaba a mi lado en ese momento Era mi amada La que hasta el día de hoy no entiende nada Mensajes sin llamadas Del fro, del sares, el éfasis La rima oculta Y personas que me quieren y me aman Que quieren que este gato deje de matar Las pocas vidas que le quedan Como me dijo mi hermanito Enfe Cortaste tiros por hueta Es hora de cambiar el rumbo Y olvidar esa juega Y esta tormenta en tu cabeza Así que piensa Yo nunca, no soy para dar consejo Pero con lo que me pasó los voy a dar No se guarden las cosas Ni la tristeza, ni la pena, ni la rabia Si tienen que decir algo, dígalo No se guarden el dolor El tormento Porque después la larga Con un copete O con cualquier hueá Te puede llegar a las consecuencias De hacerte daño tú mismo Para hacerle daño a las personas Que realmente amas Le doy la gracia a todas las personas Que me llamaron Que mandaron un mensaje Pero a este gato le queda cuerda pa' rato Ahora sí con la mente más fría Porque tengo Familia yo El viejo gato